Estamos en el ingreso de Vallehermoso, mirá, te voy a dejar uno acá al corregalo. ¿Dónde lo dejamos, Fer? ¿Acá? Acá nomás. Mirá, lo vamos a dejar acá en este vagón. ¿Dónde lo ponemos, Fer? Acá nomás. A ver. ¿Ahí arriba? Ahí quedo. Bueno. Lo vas a encontrar fácil porque este es el vagón de ingreso a Vallehermoso.